Momentos previos al encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y el Junior, la policía del departamento del Magdalena Medio capturó a ocho personas que se encontraban obstaculizando el ingreso al estadio Daniel Villa Zapata. En el ejercicio del desarrollo del servicio policía que prestamos para el desarrollo del partido de fútbol Alianza Junior, unos hinchas de Alianza Petrolera estaban mostrando el inconformismo frente a algunas restricciones que hubo a través del PMI frente al partido anterior, obstaculizando el ingreso de vehículos y de personas en uno de los filtros de acceso al estadio. En el lugar se presentaron enfrentamientos entre las autoridades y algunos hinchas de la Alianza Petrolera que trataban de controlar el ingreso al estadio. Según testigos del hecho, aficionados del equipo aurinegro llevaban a cabo una protesta en una de las puertas del estadio porque no los dejaban ingresar instrumentos musicales y otros elementos para animar a su equipo. Hubo la necesidad de llegar con mayor cantidad de policías para garantizar ese acceso a las personas y allí se produce una azonada hacia la fuerza pública, producto de los cuales se capturan a ocho adultos y se producen unos daños materiales a uno de los vehículos de la institución. La Policía Nacional manifiesta siempre que el derecho al libre ejercicio, de venir a practicar deporte, a disfrutar de los escenarios deportivos, deben de ser y de realizarse de manera pacífica. En el hecho resultó herida una persona, al parecer con arma blanca y fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. El día domingo, alrededor de las 5 y 30 de la tarde, un joven de 16 años, hincha de junio de Barranquilla, por haber presentado una herida en su espalda posterior. Al ser valorado por los médicos, se le detecta un neumotoras. El tabal requiere ser trasladado al servicio de cirugía para la realización de un tubo a toras. En estos momentos, está bajo cuidado un médico en hospitalización y se espera una pronta recuperación, debido a que el paciente se encuentra estable. Las ocho personas fueron capturadas por azonada, daños en bien del Estado y violencia contra servidor público.